Hola, buenos días. Bueno, hoy os voy a presentar el resultado final del Mirto, que ayer no pudimos presentarlo porque se nos cortaban los vídeos, no nos dejaban grabar, se nos cortaba el vídeo, desde que teníamos saturado la memoria llena y no podíamos grabar. Entonces hoy quería presentarles lo que es la tercera parte de la remodelación del Mirto, su cambio de maceta, ya en maceta nueva, una maceta mucho más acorde con este árbol y mucho mejor maceta que la que tenía anteriormente. Bueno, y lo único que quería era presentar el resultado total después de alambrado, distribución de ramas. Y bueno, pues este es el árbol terminado, bueno terminado, terminado de reestructurar la estructura. Nunca se termina un bonsai, un bonsai está toda la vida remodelando, siempre pensando y siempre, pero ahora ya lo tenemos ya en una fase que se puede decir que es el final de la composición del árbol total. Esta va a ser su formación, ya para siempre, esta va a ser la estructura que va a tener y a partir de ahora pues nos dedicaremos pues a mantener la estructura, pues resolviendo algunas cositas, algunos fallitos, algunos de esos con las siguientes brotaciones que nos den, iremos ya formando ya mejor la copa y tal. Pero en definitiva, bueno, hemos hecho tres pasos pequeñitos porque no nos acaban, como ya he dicho antes, no nos acaban grabar el vídeo largo y no he podido presentar el trabajo del cambio de maceta, de todo esto, por el cambio, no he podido presentarlo por culpa de, quería, por eso, porque no nos dejamos grabar. Y entonces, ahora quiero así, quería presentar ya el final, porque no nos había visto el final del árbol terminado, y bueno, aquí está, y podéis ver como con poco, solo dedicando un poquito de tiempo, y esforzándonos un poquito, pues se pueden hacer árboles, árboles muy, muy, muy bonitos. Ahora no hablamos de valor, del valor de los árboles, los árboles tienen aquel valor que le quiera bajar, el que quiere comprarlo, o su propietario que lo tiene, el que le da el valor al árbol, cuando los árboles no van, no tienen que ir a exposición, y no hay jueces que lo juzguen. Cuando se va a exposición, ya a concursos de bonsai, ya lo juzgan y le ponen el valor que ellos creen necesario, pero, el bonsai debe tener el valor que el dueño quiere darle para él, o de aquel que quiere, que quiere tenerlo, y lo compra, pues, somos los que le damos el valor al árbol, ¿eh? Otra cosa es concursar y otra cosa es valorar un árbol, porque a ti te gusta, y porque el árbol está, por ejemplo, bien terminado, está bien reestructurado, entonces, eso se convierte en un gran árbol, cuando a ti te gusta, y consigue lo que tú quieres, tener el árbol que quieres tener, eso se convierte en un buen árbol para ti, y supongo que para los demás también, pero bueno, esto es lo que quería presentar hoy, vamos a cortar aquí, y vamos a intentar ahora de hacer otro trabajo nuevo, y bueno, pues que veáis mis vídeos mucho más, necesito que lo veáis más, tenéis que compartirlo, tenéis que compartirlo todo, que todo el mundo pueda verlo, y que la gente, como he dicho antes ya, de juzgar, que la gente juzgue, y puedan decir si les gusta o no les gusta, pero para decir si les gusta o no les gusta, tienen que verlo, entonces yo quiero que lo compartáis, quiero que os suscribáis a mi canal, y todos aquellos vídeos que suba, pues que lo difundáis por todo, y que todo el mundo pueda verlo, así que bueno, lo dejamos aquí, y bueno ya, como he dicho, ahora presentaremos otro trabajo nuevo, en el próximo vídeo, y como he dicho siempre, gracias por ver mis vídeos, y bueno pues hasta el próximo, este, este hoy va a ser cortito, porque sólo faltaba presentar, porque ya hemos presentado, lo hemos presentado dos veces, cuando estábamos trabajando en la remodelación, y ahora pues, sólo eso, sólo mostrar el trabajo final, así que muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!